Jefazo, estamos en vivo. Qué gusto. ¿Cómo está usted? Muy feliz, muy relajado en estas bonitas épocas navideñas. ¿Cómo se la pasó en Navidad? Fíjate que la neta es la Navidad que más bonito me la he pasado, más en familia y más ameno. La neta lo disfruté bastante. La tuya, ¿qué tal? Te fuiste a casa, ¿no? Me fui a casa de mis papás, los visité. Lamentablemente es muy raro que estemos los cuatro reunidos al mismo tiempo ya y en esta ocasión fue de esas pocas veces en este año que estamos los cuatro y pues güey, fue una joyota, la neta. Nada más cenamos nosotros ahí en corto porque mi abuelo ya está grande, güey. Ya. Y pues mi tía vive con él y no pudieron ir a la cena, pero fueron al día siguiente porque es tradición pedir un cabrito, como un chileadito y almorzar. Pero la neta, la Navidad, te lo juro, te lo juro que es la mejor Navidad que he pasado. ¿Sí? Qué chingón. O sea, estuvo súper ameno. Nosotros cuatro juntos, se sentía el ambiente de familia. Se sentía que los cuatro nos extrañábamos y necesitábamos como ese momento nada más. Ya. Como más íntimo. Estuvo muy bonito, la neta me la pasé increíble. ¿Qué cenaron? Fíjate que yo todos estos años, y yo creo que más de alguno me va a dar la razón, yo siempre quise KFC, güey, para cenar. Sí, lo dijiste aquí. Sí, güey. ¿Cenaron KFC? Cerca. De repente, entre todas las cualidades chingonas que tiene mi mamá, pues es chef. ¡Wow! Pero recordábamos años pasados que pues iba más familia y todo, y mi mamá cuando hacía la comida era como pues todo el día una chinga, y sí la ayudábamos obviamente, pero pues sí la veíamos que batallaba. Y este año fue como, no, es que yo quiero cocinar. Y nosotros fue como, no, queremos que estemos todos juntos, no queremos que cocines. Entonces, dijo, no, hago algo sencillo, hago un pollo. Y dije, ah, bueno. Y ya entre todos le ayudamos, pero le ayudamos como leve, o sea, como que ella ya tenía todo previsto. Y antes de cenarnos, dijo, bueno, pues les voy a dar la sorpresa. Dijo, en vista que todos querían KFC, pues hice pollo estilo KFC. ¡Wow! Les hice puré de papa, así con su gravy y todo, y la ensaladita. Y güey, es el pollo más rico y más sabroso que me he comido en toda mi vida. Te lo juro. Le quedó increíble. O sea, pero quedó casi igual. Crunchy. Y aparte eran piezas grandes, güey. O sea, era un pollo machín. ¿Con esta campa como sólida alrededor del pollo? Ajá, de que queda así sólida, como tipo receta secreta. Ajá. Porque la neta no me gusta la cruji de KFC. Me gusta la secreta. Ok, ok. Así como la secreta, pero un poquitito más gruesa. Y unas piernotas y me mama, güey. Porque eso fue las piernas y pechuguitas. ¡Qué rico! Y güey, es la joya, güey. Casi como boneless, como nuggets, ¿no? Ándale, güey. Y hubo ponchecito, con piquete, obviamente. Clásico el ponche con piquete. Galletas. Este, yo le ponía tequilazo. 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 Bueno. ¿Se puede con? Con lo que quieras. Yo me aventé con tequilazo y con mezcalito también. ¿Con qué no se podría? Yo creo que... Con cerveza, ¿no? No, pues no. No hay manera, güey. No hay manera, güey. No hay manera, güey. No hay manera, güey. Sí. Ya tienes que tener un pedo. Si le pones cerveza, sí. Con cualquiera se puede. Con champaña, no. Yo creo que... Por ejemplo, tampoco. No, siento que se debe perder, ¿no? Porque ya la champaña tiene sabor. Sí. Sí, sí, sí. Tienes un punto. La champaña no entraría ahí. Pero pues todo lo demás sí entra y... Muy bien. Muy bien. Pero sí me la pasé muy a gusto. Pues nos comimos en la sala en vez del comedor. Y pusimos así de que... ¿Cómo se llaman? Las almohaditas en el piso y nos sentamos alrededor de la mesita que es chiquita. Y ahí estábamos comiendo ahí cada quien con su almohadita viendo Santa Clausula de fondo. Ok. Y siempre nos damos regalo, intercambio, hasta el 25 en la mañana. Pero fue como, bueno, por esta ocasión nos vamos a dar ahorita. Y nos los dimos, fue muchos abrazos, regalos muy chingones, se arribaron muy cañón. ¿Qué te tocó, güey? Platícanos un poco. ¿Qué, de regalo? Sí. ¿Qué diste y qué te tocó? Mira, yo le di a mi mamá una chamarra muy bonita como amarillo pollo. Porque a veces ella sale mucho a comunidades o está en la oficina. Y en el lugar donde trabaja es muy frío, güey. Es real, hace muchísimo frío. Le di una chamarra. Al buen Mike, le mandamos un saludazo. Le regalé un libro, pero es una guía de Pokémon. Ok. Completa. Ya es que le mama Pokémon. Fue a la Ciudad de México exclusivamente para comprar algo de Pokémon. Exactamente. Sí, sí, sí. Este, a mi papá, entre mi hermano y yo le arreglamos un sombrero como estilo Michoacán. Son diferentes. Son como un poquito más larguitos. Ok. Y es diferente textura. Ajá. Desconozco el material bien. Eh, eso fue. ¿Quién más? Mike, tu papá, tu mamá y ya. Y ya. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿en tus intercambios se da a cada quien? Sí. O sea, nos damos... Ah, eso está curioso, güey. Nos damos, o sea, cada uno compra para todos. O sea, como que, por ejemplo, yo le compro a los tres, Mike le compra a tres, mamá tres, mi papá tres. Esa es una modalidad tremenda, ¿eh? Sí, la verdad, sí. En mi casa es de uno. O sea, de papelitos. Ah, ok. Está chingón. Y a uno solo, pero obviamente nadie se queda sin regalo porque tú das y te das. Ajá. Yo nunca había entrado en un intercambio así, solamente en la escuela, hasta que la familia de Lucy, pues, son muy bonitos, la verdad, y me incluyó en un intercambio. Y fue de papelito. Y estuvo muy bonito también, la verdad, pero ese fue como el... Ah, bueno, con texto, aquí está Lucy otra vez, nos está acompañando. Sí. Este, eso fue como el 17, ¿no? Más o menos. Ya, el 17 hicieron el intercambio. Ajá. Y este fue ahorita el mero en Nochebuena, el 24, güey. ¿Qué tipo de intercambio te gusta más? ¿El que es uno a uno, papelito y te toca secreto, o el que tú le das a todos los miembros de tu familia y todos se dan a todos? Ahí me gusta más el que todos le dan a todos. Ok. O sea, me gusta darle como así a todos parejo, como de... Más porque me gusta dar mis regalos, o sea, a mis posibilidades, pero así como de pensé en ti y te quiero dar esto pensando que te va a ayudar. O sea, como lo que platicábamos, los regalos culeros que nos han dado, que es como no le pensaste bien y yo sí me tomo como el tiempo de pensar como qué necesita y qué le puede gustar mucho y qué podrá disfrutar en esta Navidad. Exacto. Y así me la llevé, la neta, y mis regalos fueron un éxito, les gustaron mucho. Este... Ah, y también le di un regalito a Lucy también, o sea... Ah, qué bonito, güey. Estuvo bonito. Ahora, ¿estamos de acuerdo que te guste o no te guste el regalo que te dieron de intercambio? No dices nada, güey. Lo agradeces y te callas y dices que es el mejor regalo que te han dado. Así es. ¿Viste? Por ejemplo, ¿viste el video que se hizo viral de un señor que está mentando madres? Ah, sí, güey. Porque le regalaron una taza, güey, y él dio algo de 500 faros. Güey, sí lo vi, güey. A ver, analicemos eso, hermano. Entiendo totalmente al señor. Entiendo el coraje de tú invertir 500 pesos como la regla que pusieron. Según lo que tengo entendido, era de 500 pesos ese intercambio. Y que a ti te den una taza, obviamente, pues da coraje, güey. Porque tú estás esperando algo recíproco, güey. Pero, a la vez, siento que ya reclamar y hacer un show así, ya está de más. No sé, güey. Es que tendríamos que ver el contexto detrás del video. De lo que pasó. Ajá, ¿qué tal si fue un acuerdo de que todos, o sea, que nadie falte con sus regalos? A lo mejor sí era de que, bueno, quién sabe. Es que si pusieron como tope 500 pesos o algo así, pues igual la taza entra. O sea, cumplió dentro de lo que se acordó, cumplió. Pero sí es una mentada de madre que el señor haya dado algo muy cabrón. Desconozco qué dio y que le hayan dado una taza. No, pero es que la regla de los intercambios es el... O sea, se pone el precio y es hacerlo alrededor de eso. O sea, no es como que sea el tope. No, sí hay unos que sí, que es el tope, güey. Sí, hay unos que... A mí me ha tocado en la escuela que es como el tope son 250 pesos. Pero compras algo de 200, 250 pesos, ¿me entiendes? Sí, o sea, una persona chida compra algo equivalente a ese precio, güey. No, pero ni siquiera una persona chida. El intercambio en sí es la regla, güey. No, 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 güey. Porque depende de qué tipo... O sea, lo puedes establecer de que tope 250 y tú puedes comprar algo de 250. O puedes comprar muchas cosas que te acaban en 250 pesos. Exactamente. Pero si das una taza, güey, solo acabará de 50 baros. Ajá. Digo, tal vez no tuvo más dinero, lamentablemente. O a lo mejor, si era un culerito ese, güey, y dijo como, pues una taza. O sea, sí entiendo el... O sea, quiero tratar de entender al señor. Si está viendo esto, por favor, quiero que me ayude. Yo entiendo totalmente su coraje, güey. Obviamente, güey. Yo me hubiera enojado. Pero creo que hubiera pensado que era mejor no armar ningún show, quedarte callado y a la próxima no participar. Sí, me voy a enojar por eso. Ajá. Sí. O sí participar pensando en que voy a dar y no me van a dar. Pero pues es que también es el momento como de... De puta madre, tengo una pinche taza. Pero es que es cierto, güey. Siento que ese señor representó a muchos mexicanos. Totalmente. En los intercambios, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo por eso... O sea, me mama los intercambios, pero... Pues sí, ese cuidado, güey. O sea, si es estudiarle, si es... O sea, dar un regalo en general es estudiar a la persona, ver qué le puede servir y qué no. Sí. Porque pues de repente que des un regalo que nada más lo des por darlo, sí, pues es muy obvio. Exacto. Pero sí, quisiera saber qué le pasó a ese señor. Sí, nosotros nos estamos basando en el contexto que pudimos percibir en el video. Exactamente. Hablando de buenos regalos, hermano. Dime. Tengo aquí un regalo que me dieron, que considero un gran regalo, güey. ¿Qué te dieron, güey? Este fue regalo de mi hermano. Ya van... Ay, güey. Ya van dos episodios que este güey de repente se saca algo del suéter y yo no lo veo. Bueno, de la placa sí. Pero este güey, no mames, ¿en qué momento? Ve. ¿Qué son? ¿Se ve? Creo que ya sé qué es. Aquí no se ve. Pero a ver. Ajá. Pero se ve chulo. A ver, tú lo narras, yo me voy a quitar el micrófono, ¿va? Ok, ok. A ver, es una cajita. Dice Bosé, negra. Me imagino que puede ser. Es este... Unos calcetines. Y una corbata roja. Pero no es cierto. Para los que nos están escuchando, mi tocayo acaba de sacar una cajita Bosé y... Chulo. Son unos audífonos Bosé color negro con sus respectivos cables. Un estuche bastante bonito, ¿eh? La neta, me gustó. Y son unos audífonos que... Ahí está, miren, ahí está nada más el cable. Lo está conectando. Está... En este momento lo lleva a cabo. Y... Ahorita me gustó como para narrar de... Como de español, ¿no? Como... Eh, bueno, estamos aquí. Lo está conectando. Español fuera madre, no me queda, pero... O también como de futbolista, ¿no? Como, bueno, estamos aquí. Estamos dándolo todo. Y al final del año se logró... Se logró cambiar de audífonos. Y estamos aquí. Y fue un gran partido. Y el equipo dio todo de nosotros. Y se viene con todo una remontada para esta temporada. Así es, tocayo. Así es. Son unos audífonos que me regaló mi hermano. Yo le toqué de intercambio. Y ahí te va lo que él pensó. Él pensó que me hacían falta unos buenos audífonos. Porque... De los muchos mensajes que a veces pueden llegar... Muchos son acerca de la almohadilla. Sí, güey. Que ya está dañada. Ya no tiene almohadilla. O sí la tiene, pero ya está arrastrada. Ajá. Entonces a mi hermano se le hizo... Buena idea regalarme unos audífonos nuevos. Qué bonito, güey. Me fascinan, güey. Me los voy a poner. Sí, güey. Sí, sí, sí. La neta, qué buen regalo este rifaste. Porque sí, entre todos los mensajes, siempre son los audífonos. Siempre, siempre son los audífonos. Y aparte así ya traemos igual voce, güey. Exactamente. Pero ahí te va, hermano. Yo no entiendo... Hay gente que se molesta porque mis audífonos están así. Hay gente que le enoja. Sí. Ahí te va. Ahí te va. Un último mensaje que me topé la otra vez que dije, güey, ok. Ahí te va. A ver, dímelo. Dice. Bro, el kit para arreglar audífonos en Amazon vale 200 pesos. No chingues. Ya basta, güey. O sea, hay gente que lo toma muy, muy personal, muy a la defensiva, güey. El hecho de que mis audífonos no tengan una almohadilla. Oigan, pido. Mis audífonos todavía están chidos, pero ya se están puteando. Si alguien sabe de ese kit en Amazon, no sea culero, mándenme link porque ya los quiero arreglar porque están muy bien. Pero a mí sí me urge, o sea, mándenme ese pedo. Pero sí hay raza que se pone bien intensa. Sí he visto varios comentarios que es de, ay, güey, arregla tus audífonos. Si quieres hacer un podcast y lo quieres, ya cállate. Y yo lo sé, güey, pero ¿sabes por qué no los he cambiado? ¿Por el cariño? No por el cariño, güey, porque no influye en nada. Es nada más la estética. Sí, totalmente. Y ojo ahí. Claro que lo puedo cambiar, güey. Claro que es bien fácil hacerlo. Pero también empecé a agarrar el buen WhatsAppa cuando grabamos en Ciudad de México. Es un tipazo, güey. Entonces me dijo así minuciosamente. Oye, JP, ¿y esos audífonos tú les tienes cariño? Así, güey, antes de grabar. Y le dije, no, ¿por qué? Dije, es que te pensaba traer unos nuevos JP, pero dije, igual y significan algo especial. El hecho de que ya ves que está rotito, mejor, rotito el audífono. Y le dije, ay, WhatsAppa. Qué buen tipo. A partir de ahí dije, claro, güey, chance si tiene algo especial, algo de cariño. Que estén así. Sí, güey. Y la neta, así, creo que empecé el podcast así, güey. O sea, con los audífonos ya rotos, güey. Y no fue algo que se fue descabrajando episodio tras episodio. Entonces creo que es momento de decirles adiós a estos audífonos, al menos para el podcast, hermano. Evidentemente los voy a seguir usando. Sí, claro. Cuando haya un podcast de tres, van a estar esos míticos audífonos. Y para que veas mi mentalidad que traía, todavía le dije a mi hermano, gracias por el regalo. Es un gran regalo. Pero, familia, ¿será que mejor sigo usando los mismos o los originales para mantener esa esencia? A ver, me mandaron a chingar a mi madre y me dijeron que no, que los cambiara, güey. Mi familia también está de acuerdo con eso. Y tienen razón. Así que ya hay nuevos audífonos y ya estamos combinados, Tocayo. Sí, pues ya son de la misma. Son el mismo modelo. Me encantan. Y en negros yo no los había visto, güey. Yo tampoco, güey. Me gustan mucho. Me gustan mucho los negros. Sí. De hecho, me gustaron más los negros. Como que se me hace más como... No sé, güey. Me gustaron. Güey, ese es un color neutro. Te digo, a mí me gustan mucho usar estos blancos, la neta. Pero me gustaron, ¿eh? Me gustó. Gran regalo. A mí también. Gran regalo, hermano. Paco. Gracias. Sí, se rifó el buen Paco ahí. Muy chingón. Se rifó. Aparte, te digo, a mí me gustan los blancos porque de repente traigo gorras. Y pues, como ahorita. Sí. Güey, siento que hoy traigo outfit de Adam Sandler, güey. ¿De Adam Sandler? Sí. ¿Como Waggy? Ajá. Siento que es algo que él usaría, güey. O sea, como que si tiene que ir a un restaurante o algo que se tiene que arreglar a putazos. Ajá. Se pone esto y nada más se pone un abrigo y se pone la gorrita y vámonos. Pero siento que estás muy formal para categorizarte como Adam Sandler, güey. Adam Sandler es más casual. A todo. Más casual. A lo mejor si estuviera más panzón y usara una playera oversize, yo creo que doy el gatazo. Y short. Ah, sí. Usa mucho short, ¿eh? Yo nunca he visto a Adam Sandler en pantalón. Nah, yo sí, güey. Pero igual así todos, este... Todos Waggy. Ajá. Ya. Sí, sí, sí. Es buen estilo, ¿eh? Me está gustando, ¿eh? La neta es cómodo. Ajá. Creo que sí usaría playeras un poco más holgadas ya. Ya. Pero como que sí lo veo para... Para... De rato este outfit. Oye, ojo con los audífonos. Yo oigo diferente, ¿eh? O sea, te oigo y me oigo, pero oigo diferente, güey. A ver qué... No es por nada, pero siento que estos se oyen mejor. No es un pretexto para intentar convencer de que, uy, chance deberían de regresar. Ajá. Pero, güey, siento como el sonido más ahogado con estos. Como que un poquito... Más, o sea, como que siento que le necesito subir, pero no le necesito subir, güey. Así se escuchan, güey. Así se escuchan. Sí, así se escuchan. La neta, no me encanta eso. Sí, sí. Estos se oían al pedo. Sí, cuando yo me los puse en Ciudad de México. Por eso estaba bien sacado de pedo con el audio. Porque estaba como más pegadito, no sé. Y se escucha un poco más fuerte, güey. Y esto se escucha como un poquito... Más leve. Exacto, güey. Sí, 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 sí. Justamente. Pero bueno, es hora de decir adiós a estos audífonos. No de uso, al menos para el podcast. Y nada, yo también la pasé muy bien. ¿Qué cenaste, güey? Yo cené, se cumplió mi deseo, hermano. Agradezco mucho a mi familia que me hizo también un poco segunda para no dejarme solo, porque allá es mayoría. Si la mayoría dice algo, se hace. Claro, claro. Aunque tú quieras otra cosa. Entonces yo propuse desde meses atrás, empecé con mi campaña de pizza y espagueti de la boloñesa. Estaría increíble para cenar. Lo empecé a poner ahí en la mesa, güey. Por ahí dicen que una buena idea para intentar convencer algo a alguien es presentárselo mucho tiempo atrás para que la idea vaya resonando en su cabeza. Y ya que le des el madrazo, ya haya precedente de ah, pero ya lo voy a venir. Entonces me dediqué a hacer campaña meses atrás de pizza con espagueti estaría increíble. Ma, no vas a tener que cocinar nada. No va a ser un desmadre la cocina. Vamos a tener que levantar un montón de cosas con la pizza. La pides, llega y ya está. Yo te ayudo a hacer el espagueti. Entonces como que dije, mmm. O sea, intenté jugar por el lado de qué te conviene a ti y qué me conviene a mí, güey. O sea, no solo es lo que yo quisiera. Y se hizo. Se logró, hermano. Cenamos pizza con espagueti. Y fue un éxito rotundo, hermano. Es de estos alimentos que los puedes dejar dos semanas después y siguen sabiendo bien porque los metes al micro y ya está. Sí, está toda madre. Se me antojó una pizza, de hecho. O sea... Fueron pizzas de Costco. Ah, güey, ¿de qué? De pepperoni. ¿Será la pizza del Costco la mejor pizza comercial de México? Sin pedos. Sin pedos para mí la pizza de Costco se lleva de calle a todas las demás. De calle, dices. Sí. ¿Dóminos a Dios? Sí. ¿Little Caesars a Dios? Sí. Es que Little Caesars, ¿por qué? Porque es gediondo. Bueno... O sea, es muy accesible, güey. La neta. Y la neta, seamos muy sinceros. O sea... Economizan los ingredientes. Exacto. Sí. No, y aparte, hay que ser sinceros. Hay sucursales que no le echen ganas. O sea, también está medio sucio. Pero, o sea, no les digo que les da el sazón. Lo que me mama. A mí no me ha tocado que esté sucia alguna sucursal. Sí, a mí sí, güey. Me ha tocado exceso de gente horrible. Pero entiendo por qué. Porque es una buena pizza por lo que vale, güey. Sí. Y ya está instantáneo. Instantáneo. Está buena, güey. Cumple su chamba y el precio es fenomenal. Sí, totalmente. Pero yo hablando no de precio, güey. Sino de... Todo lo que podrías decir es una marca comercial de pizza. En cuestión de qué tan buena está. O sea, está buena. Para mí se la lleva Domino's. Domino's se lleva la competencia, hermano. No sé. A lo mejor porque... Bueno. Le ponen hasta como un sazonador en el panecito. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. ¿Sabes también qué pizza se rifó un tiempo? La de Pizza Hut. Takis Fuego o Takis... Takis Blue, no sé cómo se llamaba. Ok. La de Blue creo que era Katrina. Katrina Takis Blue, no sé qué chingados. Muy buena pizza. La masa era como... Era oscura la masa. Takis Blue y era de peperoni, güey. Vato, la neta, la mejor pizza. O sea, en esos momentos, la neta. Pero el pedo es que cuando ibas al baño orinabas azul. ¿De plano, güey? Sí, güey. ¿Orinabas? Sí, sí, sí. Pues por todo el colorante, güey. Pero es sólido, ¿no? Pues sí, pero cuando una... Güey, o sea, por ejemplo, cuando comes pan de acámbaro, hay veces que orinas rosa. No mames. ¿O tortillas de colores? ¿En serio? ¿Nunca has mirado de otro color? Fuera de broma, no, güey. No mames. Fuera de broma, no. ¿No? Simplemente más amarillo que... Ah, bueno, pero... Eso es normal, güey. Sí, sí. Pero de otro color no me ha tocado. Sí, güey. Qué bueno que me dices, porque el día que pase sin que yo hubiera sabido... No, pues te cuidas, güey. Lo busco en Google y resulta que tengo cáncer de rodilla. Yo sí lloré cuando una vez estaba bien morro y oriné como rosa, pero muy fuerte, güey. Y lloraste. Pero no le dije a nadie, porque yo pensé que ya me iba a morir, güey. Hasta que de repente escuché que mi papá entra al baño y sale y dice... Oh, estoy orinando rosa. Y salgo yo llorando de mi cuarto. Yo también voy a morir. Mi papá lo va a morir. Pero ya después... Pues no, pues habíamos comido tortillas rosas. No, güey. No sabía que podía pasar eso. Sí, güey. También con el pan de cámbaro, según yo, es bien normal, güey, que de repente ya estés meando rosa, güey. Qué cabrón, güey. Y con esa pinche pizza yo meazo, no me acuerdo cuántos días. Más porque la seguía comiendo. Pizza Hut de Takis. Para ti fue su favorita en el momento. En el momento. Fíjate que Pizza Hut no he sabido ya nada de ellos, güey. Es buena. Es buena. Tengo entendido que es buena en precio cuando la compras así. Grande, güey. Gigante. Creo que está como en 249 la última vez, me acuerdo. Y son rebanadas así como cuadraditas. Exacto. O sea, para un convivio está toda madre. Esas eran buenas, güey. Esas eran buenas. Dominos te da ese lujo. No. Dominos es más cara. Es quererte. O sea, es para, no sé, cuatro o cinco personas y. Pero sigue siendo comercial. ¿Estás de acuerdo? Sí, obviamente. Sí, claro. Y yo creo que de las comerciales son como las más caronas. Sí, 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 sí. Para mí la mejor, güey. Para mí. En cuestión de sabor. Ahí te va la desventaja de Dominos, güey. Si la dejas. O sea, si no te la comes en el momento, güey. Pierde, pierde la calidad del sabor. Se huele como más dura, güey. Pierde como la esencia de sus sabores. Y siento que con la de Costco no pasa eso. Ni con la de Little Caesars. No, la de Little Caesars sí te aguanta chido. Exacto. Ojo, hace rato que dije que Gediondo, o sea, no era para insultarlos. O sea, me gusta la pizza, güey. Pero estás de acuerdo que es una pizza accesible y en el momento. O sea, de que quieres pizza. Sí. Ya, güey. Sí. Pero prefiero la de Costco, güey. La neta. 100%. Prefiero la de Costco, peperonio, queso. Cualquiera de esos dos es una joya. Además, si le pones el pinche jocho y lo haces taco y. Benedettis, ¿la has probado? Claro. La he probado una vez en mi vida y me perdió como cliente por el resto de mi existencia. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Sabe raro, güey. La que yo probé, por alguna razón, siempre me supo como a pretzel. Ah, chingada. No sé por qué, güey. Está raro. Esto lo probé hace años, 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 años atrás, güey. No he vuelto a probar una. Le voy a dar una oportunidad. Pero fuera de esas, ¿qué otras pizzerías hay, güey? ¿Benedettis, Pizza Hut, Domino's, Pizza de Costco, Little Caesars? ¿Quién es otra, amor? Yo ya no sé, me viene a la mente. Tony's Pizza. Abuelitas Pizza. Pero no son comerciales o sí. Sí son comerciales, güey. Sí. No sé. Si hay en Ciudad de México y en otro estado, sí. ¿Aquí hay? ¿Aquí? ¿Cuál? Tony's. ¿Sí? ¿No? No sé, güey. No me acuerdo. Yo no sé si la saqué de no sé dónde, güey. Aquí hay una, yo la he probado. Pero está, no mames, güey. Lo que sigue de... Ojo, cuando digo gediona me refiero a que está cabrona. Se llama Cheese Up, la pizzería, güey. ¿Y está? No mames. Güey, desborda el aceitito naranja. Ah, suma. Creo que se da un tiro de precios ya con Little Caesars. Y igual es como de que al momento ya tienes tu caja. Y también es una, o sea, también es de que caja naranja y todo el pedo. Pero no está, o sea, no es la mejor pizza, pero te saca del apuro, la neta. ¿Es franquicia? Según yo sí. O sea, hay un chingo. Yo sí he visto varias aquí en Querétaro, el Cheese Up. Incluso en Rapid vienen de que varias. Pero para mí, la neta, este, Costco. Costco sería la coronas como lo mejor. ¿Tu top 3? Empezando por el 3. Ah, por el 3. Pizza Hot. Igual, Pizza Hot, Domino's y Costco. Bien, el mío sería Pizza Hot, Costco y Domino's. Bien, bien. Creo que es nuestra única diferencia. Que bueno, dicen, en Papa John's también venden pizza, ¿no? Papa John's. Esa yo, la verdad, no la he probado. Yo tampoco. Pero me han dicho que está muy buena. Por algo te ha tenido mucho éxito también. Deberíamos hacer una cata de pizzas. Fíjate que si en algo tengo talento, y lo considero y lo reconozco, es que sé catar comida. Todo tipo de comida. Tanto comida hedionda como comida acá chida. O sea, medio fancy. O sea, pero me catalogo más experto en garnachas, la neta, en catar. Así que si la neta, si algún día quieren una opinión muy sincera de alguna garnacha o alguna pizza, etc. Díganme a mí, la neta, tengo buen paladar. Fíjate que sí te lo creo. Te acredita porque tú me recomendaste un sushi que está cerca de donde estamos grabando. Ah, Simón. Y también me lo recomendó un primo. Ajá. Y no te puedo decir si sí o si no porque nos terminamos yendo. Pero está pendiente, güey, y siento que es un gran sushi. Es muy bueno. Es muy bueno. Es buffet. Está monchoso. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está chido. Pero sí, la neta, sí, en eso sí me considero que tengo buen paladar, la verdad. Yo siento que tengo buen paladar para los molletes. Siento que soy el catador número uno de molletes. Yo para eso soy pendejo. O sea, para molletes sí, no la armo. Ok. Ahí sí no. No es tu especialidad, no es tu ramo. No, no, la neta no. Mi ramo es enchiladas de las rojas, tacos, tacos, este... Mucha gente le dice tacos esquineros. Ok. Este, gorditas. Guajolotes. Guajolotes. Sí, guajolotes aquí ya me hice este... Conocedor. Conocedor. Nice. Y hamburguesas, jochos, todo, todo, todo. Así que sí, ya saben a dónde recurrir con aquí una opinión sincera. Chingón. Está interesante, la neta. Pero pues ha sido con los años, güey. Antes era pendejo para catar comida, güey. Como que me tragaba todo así nada más. Yo también, güey. Yo antes tuve una temporada en donde no me importaba si era saludable o... No me importaba el sabor de la comida. Simplemente comía y con eso, con estar saciado estaba bien. Pero últimamente sí he requerido de sabores nuevos, de sabores exquisitos, güey. Siento que... Y lo voy a volver a perder. Voy a ser foráneo y me voy a tener que adaptar a comer lo mismo diario, güey. Lo mismo. Sí pasa, güey. Sí pasa. No, pero puedes jugar con los ingredientes, güey. O sea, yo cuando cocino siempre tengo mis especias. O sea, ajo molido, pimienta negra molida, te iba a decir azúcar, sal y hay botecitos de una marca, de una tapa roja muy conocida que ya tiene como varios sazonadores, dependiendo de lo que quieres, güey. Así puedas cocinar todos los días pollo. Lo puedes hacer de diferentes presentaciones y diferentes sazonadores. Y mínimo ya le agarras un sabor diferente, güey. Pero esas madres hacen daño, ¿no? Sí, pero tampoco le vas a echar un putero, o sea... No, pero si lo haces diario... Nah, pues... No. ¿No? Según yo no, o sea... Quiero pensar yo. Ok. Bueno, igual ya estoy todo madreado, ¿no? Pero... Pero, pues, ahí está un tip. Ok. Lo que sí que no se te ocurra hacer en la vida, porque yo como sufrí con eso, las latas que vienen de verduras... Ok. Nunca comas muy seguido esas, güey. ¿Por? Por todo... Es el sodio, ¿no, amor? Por todo el sodio que trae. O sea, traen chingo. O sea, como mucha sal. Ajá. Es demasiado. O sea, eso sí hay como de vez en cuando. O sea, ¿y cuándo sentiste que no era buena idea? O sea, ¿qué te pasó, güey? Yo creo que me enfermé el estómago, ¿no? Me enfermé el estómago. Es un parote que esté Luis de aquí porque me ayudé a acordar de cosas que no me acuerdo bien. Fact check. Ajá. O sea, es un parote. Por eso me gusta mucho también que me acompañe a grabar. Y me siento más seguro, o sea... Cuando esté ella aquí, este... Y en cualquier lugar, este... Es tu persona de confianza. Sí, hablo más fluido cuando está Lucy, la verdad. Nice, güey. Como que me da como ese... Es como... Espacio seguro. Sí, güey. O sea, por ejemplo, ahorita... Por ejemplo, estábamos hablando y yo como de... Ah, esta cosa... Y volteo y le pregunto y me hace como... Y ya con eso está bien, güey. Y en general, o sea, siempre es como que... Volteo a ver si sí estoy en lo correcto o no. Chingón. Pero sí, no, eso no. ¿De foráneo qué tan bien comías, Tocayo? De la verga. ¡Culeísimo! Hasta el último ya fue cuando ya comí bien. ¿Has conocido a un foráneo que digas... No mames, ¿cómo se cocina? ¿Cómo come? ¿Trae su plato del buen comer diario? Ah, pues un foráneo premium, papi. ¿Pero sí conoces? Sí, sí conozco a un amigo, la neta. Este... Le mando un saludazo. Él sabe quién es. Él sabe quién es. El buen Dani. Este... Pero son pocos, güey. O sea, es el foráneo... Los foráneos tenemos niveles, güey. Está el foráneo... Como nos... Como saca uno. Está el foráneo premium acá. Chico náhuac. Este... Sale todos los días de antro. Pero esa es una... Esa es una... Esa es una falacia en la que muchos caemos, güey. ¿Qué? ¿El chico náhuac? Pensar... Porque está en la náhuac. Es un foráneo... ¿No has visto TikTok? Premium, güey. Que vive bien. O sea... El foráneo premium... Justo puede pasar lo contrario, güey. Porque estás gastando un chingo en colegiatura si está... El estudiante está colaborando con el pago de eso. Ajá. Entonces, por estar en una universidad... Eh... Pues que... Podemos decir... Eh... Privada o de más prestigio o... Más chingón a las instalaciones. Se está sacrificando su comida, güey. Está sacrificando su estilo de vida fuera de la escuela. Pero puede ser, güey. No, hay otros que sí. Hay otros que... Que no tienen esa disputa entre bueno, es escuela o comer bien. Pero... Eh... O sea, yo conozco a muchos... Precisamente ese tipo de universidades que tú mencionas... Que viven... Hambreados, güey. Güey, es que... Eso sí, van a la universidad chingona. Es justamente el estigma del foráneo premium, güey. Inmediatamente te dicen, foráneo premium... ¿Piensas en alguien del Anáhuac o del TEC o algo así, güey? Eso sí. O sea, es el estigma. Es como el estigma del rockstar, güey. Sí. Por ejemplo. Sí. Ya te entendí. Ajá, es a lo que voy. Pero el foráneo premium puede ser en cualquier universidad, en cualquier escuela. O sea, independientemente de la escuela en la que estés. Si tú comes tus tres comidas al día, incluso más. Traes carro. Te das vida de lujos como si estuvieras con... O sea, lujos me refiero como si estuvieras con tus papás. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, tú como foráneo te limites, güey. O sea, con tus papás de repente te hincha la gana y te vas al cine con ellos. O te pagan todo. O cuando vas al súper agarras absolutamente todo lo que quieras porque ellos pagan. Ya. Tú como foráneo es como, a ver, tengo que ver. ¿Para qué me alcanza? ¿Qué es lo que sí me como? Lo estrictamente necesario. Exactamente. Sí. Y pues vas haciendo tu reserva. Sí. Pero por eso es cuando dicen como el foráneo premium, pues es como ese estigma de este tipo de escuelas. Pero se puede dar en cualquier escuela. Pero lo normal es que casi, o sea, es que es muy fácil comer las tres veces al día como foráneo si no eres premium, güey. Simplemente tienes que organizar bien tus comidas. Cogélen mucho este pollo, este carne, pescado, congélenlo. Eso es un parote. Y de a huevo tienes que saber cocinar, güey, para ahorrarte ahí una pasta. Que igual hay muchas cocinas económicas, desde 60 pesos y comes muy bien y no gastas tan, gastas, incluso ves que gastas más en toda la comida para cocinar que yendo a comer a esos lugares. Yo hice el cálculo de qué pasaría si me doy una vida de jaque árabe, de jeque árabe y como todos los días en VIPs. No hay manera. No hay manera, güey. Créeme, hice el cálculo. Y si estás comiendo una cuenta de 150 amarrada en VIPs, tú por persona estás hablando de 1,500 por 10 días, 4,500 al mes, los 30 días. No hay manera, güey. No hay manera. Mejor vayan a cocinas económicas. Sí. O mejor cocina. Yo voy a cocinar, güey. O sea, es que tú me paro a cocinar, güey. Pero, por ejemplo, de repente te quedas o no quieres como, quieres comer en otro lado, pero casero, rico. Vete a una cocina económica, comida corrida, tu sopita, la sopita del día o crema, tu plato fuerte con ensalada, arroz, frijolitos, tus tortillas, tu jarrita de agua, que casi siempre es de piña o de limón o jamaica. Y hay algunos que te dan postre. Eso está cabrón. Eso está. Y los amo. Es un menú de 75, me estoy imaginando, güey. Claro, 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 pero pues igual sigue siendo muy accesible. Pero siguen siendo, güey, siguen siendo 750 por 3. Ah, pues sí, pero tampoco vas a comer diario ahí, güey. O sea, no, pero o sea, tú estás diciendo como un lujito de vez en cuando. Ah, no, está toda madre. Sí, o sea, como de vez en cuando. Yo creí que decías diario, güey. No, pues igual es algo. Igual es gasto, güey. Igual es gasto, güey. No, ponle tú una o dos veces por semana. Sí, yo digo esto para la gente que dice yo no sé cocinar, no quiero aprender a cocinar. Ese soy yo. Hagan carnitas de atún si no saben cocinar y les queda poca madre y es muy abundante. Ok, pero no lo puedes hacer diario. O sea, sí, a lo que voy es que si quieres ser un foráneo que coma bien, pero que no gaste tanto, te vas a tener que cocinar tú. Vas a tener que prepararlo tú con tus manos, ir al súper y comprar la batería prima. Carnitas de atún, papi. Y para eso tienes que saber cocinar lo básico, siento yo. Un arroz, saber hacer arroz. Que tus pechugas de pollo no se quemen. Bistec. Bistec. Pescado. Y qué más, güey? Filetes de pescado. De pescado. La tilapia creo que es la más barata. Tienes que aprender a empanizar, güey, a sazonar. No está tu pedo. Güey, las carnitas de atún, güey. Literal ocupas una lata de atún. Como son las putas carnitas de atún. Güey, esto la neta es un pack que me ayudó mucho, güey. Las carnitas de atún, puedes comprar la lata y así con aceitito en el sartén, lo avientas y lo vas como... Sí, pues con el mismo aceite se va agarrando el sazón. Puedes picar poquito cilantro, poquita cebolla, una salsita, unas tortillas y vámonos. Es muy llenador y es abundante, güey. Y no es gasto, güey. Porque al final cuántas eres, nada más tú. Si comes muy cabrón, pues unas dos latas. Pero si no comes tanto, pues una lata y con las tortillas y todo lo demás te llenan. Esa es buena receta, güey. Sí la voy a aplicar, eh. Hay algunos lugares que venden las botellas de... O sea, si pueden rellenar el garrafón por 15 pesos o incluso hay unos que 10 pesos, dense. Pero hay lugares que venden las botellas del litro de agua en 4 pesos y son aguas muy chingonas. Ok. Es que sale el ofertón, papis. O sea, échenle coco. Sí, sí, sí. Y no hay manera. O sea, tú te tienes que cocinar si quieres ser un foráneo que coma. Sí, pero hay foráneos que no tienen dónde cocinar. ¿Y qué hacen? Se las pelan y tienen que ir a otros lugares. Y ahí es donde gastan un chingo. Ahí es el gasto. Y es que es unas por otras, güey. O sea, quieres gastar más en la renta para tener una cocina o para tener otras cosas. Pero si no gastas tanto en la renta, igual vas a gastar más en otras cosas que con la renta hubieras cubierto. O sea, yo, por ejemplo, güey, podría pagar mucho, mucho, mucho menos de renta si me voy más lejos. Pero eso implica, bueno, entonces usa el transporte público o llévate coche a la Ciudad de México, cosa que no quiero. Y es un mejor... Estoy pagando más en la renta, pero me estoy ahorrando el diario, el transporte, güey. Sí, pues te quedo a toda madre. Sí, me quedo a toda madre. Pero son unas por otras, a eso voy. Exactamente. Pero sí, o sea, se puede. Les digo, las carnitas de atún, las pechugas de pollo nunca fallan. ¡Oh, ya me acordé! Hay unos paquetes, vato. Esto te lo juro que son una perra joya, neta. No mames, yo lloré cuando las descubrí. No me acuerdo qué marca es, pero son como toppers, o sea, como transparentes. Y traen tapas de que amarilla o rosa y todo. Y traen como su cartoncito. Su cartoncito. O sea, de la marca que es y lo que es. Y hay de que nuggets de pollo, filete empanizado, estrellas de pollo y varias cosas de pollo. Y están súper baratas, güey. Y, por ejemplo, recuerdo que la de milanesas, bueno, la de filete empanizado estaba como en 50 pesos, tal vez, más o menos. Y trae ocho piezas. Ah, está muy bien, güey. ¿Esas dónde las venden? Yo la última vez que las vi fue en Walmart, creo. Está muy bien, güey. O sea, tú nada más ya la coces. Sí, 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 ya nada más tú llegas y la haces, pero ya está, güey. Ya. Y también este hack que está muy chingón. Yo digo que todavía deben de estar. En Walmart hay un... Venden Tomahawks. Ay, no mames. Aguanta, aguanta el pedo. Pero de cerdo. Ok. ¿Cuánto crees que... O sea, buen tamaño. Tampoco es una madre, o sea, buen tamaño, porque es cerdo. ¿Uno nada más? Sí. O sea, y que viene sellado al vacío y congelado. Deben andar en unos 65. Menos. 55. Menos. 30. No, tampoco te pasa. O sea, eso ya va a ser, biche, 40. Más. 50 baros. 50 baros está muy bien, güey. Y es una porción grande, o sea, es muy buena y es muy barato y lo puedes tener con... Y, o sea... Pero igual es como para cena de lujo de foráneo, ¿no? Es como, hoy se cena bien. Pues igual para comer. Hoy se cena Tomahawk. Pero es que está muy bien. Son 50 pesos y es un buen pedazo y es una marca buena. O sea, ahí... O sea, compren congelados. Compren siempre pescado. Este tipo de ofertas que les digo de carne que ya viene sellado al vacío. Compren los 50 pesos. O sea, te compras dos por semana si quieres. Porque también no hay que comer tanta carne y menos cerdo. Pero ponle tú. Yo lo que hacía era como... A ver, lunes, martes compraba, no sé. Comía pollo. En diferente presentación, pero comía pollo. Miércoles y jueves podía hacer salmón o atún o filete de tilapia. Y el viernes ya me salía a comer algo. O si quería cocinar, pues me comía el Tomahawk de cerdo, güey. Chingón. Nice. Tus verduritas nunca fallan. Zanahorias y calabazas. Nunca te van a fallar, güey. Las zanahorias siempre te van a salvar de todo. Bien sazonaditas. Ahí tú... De Maggi y de salsa inglesa. Y con eso quedaba. Y con eso, güey. Mamón, mamón. Neta, ahí Norteño Green me la superpelaba, neta. Ese platillo. Pero sí, o sea, es difícil. Pero es cosa de que le agarres como el buscar el ofertón, la neta. Y saber qué comprar. Ya que sabes dónde, ya que sabes cuánto. Y ya que tienes ese sistema desarrollado, nada más es muy fácil, güey. Nada más cada vez vas regularmente, cada cierto tiempo te compras lo mismo y ya tienes comida para todos. Hay veces que puedes hacer el súper por semana, pero ojo, me refiero al súper de justamente como las proteínas y verduras y todo. Y puede haber un súper que cada, no sé, tres semanas o al mes, dependiendo de cada que lo hagas, donde abasteces todo lo demás, o sea, todo lo que es de la casa. Y pues así te rinde mejor, güey. Sí, sí, sí. Que compras en mayoreo, que son como estos súper que puedes comprar un chingo. Sí, sí, sí. Y es como precio mayoreo. Justo como lo dices, es encontrar el punto de equilibrio de que lo que realmente consumes a la hora, por ejemplo, de alimentos. Porque a mí me pasó, mis primeros súper yo compraba de todo, porque decía como, ah, esto lo puedo comer, esto después, pero luego ahí se quedaban. Y era como, la neta, mejor tengo que saber realmente bien. Por eso yo compraba por porciones, o sea, de que dos pechugas, dos filetes de tilapia, uno o dos de estos tomahawks que te digo, deben de estar todavía, estaban en 50 pesos. Hace relativamente dos, tres meses. En huevo. Ponle tú que ahorita van a subir, que te guste 5 pesos. O sea, igual sigue siendo muy accesible. Es cierto, es cierto. Pero sí, o sea, son muchos hacks de foranos, la neta, y está muy chingón. Hablando de foranos, fui a ver, creo que grabamos antes de que me fui a Ciudad de México, o después. Sí, antes. Ah, bueno, nos quedamos en que iba a ver el departamento. Lo fui a ver, está muy bonito, está muy chingón. Lo que esperaba, más de lo que esperaba, sinceramente. Ok. Y ahí te van las cosas en las que tú, que vas a rentar un departamento o una casa y eres foráneo, te tienes que fijar. Ok. Te tienes que fijar, bueno, más bien como los requisitos que te piden para rentar. O sea, que es lo que tienes que, porque güey, tú piensas, ok, calcula si te alcanza para la renta mensual, sí o no, pero hay más que eso, güey. Así es. Ahí te va. O sea, te piden no solo la primer renta, sino un depósito, obviamente. Este depósito sirve porque si tú dañas algo, si tú cuelgas algo en la pared y de alguna forma la dañas, lo tiene que arreglar la persona y dejarlo como tú te lo encontraste y van a usar tu depósito para arreglarlo, para pagar por eso. Entonces es un depósito que en mi caso, no sé si sea así en todos los casos, es un mes de renta. Sí. Entonces es un mes más un mes de renta. Sí, sí, o sea, es el primer mes de renta por adelantado y el equivalente del depósito. Exactamente. Entonces. Muy bien. De entrada tienes que pagar dos meses. Sí. Eso. Te piden ciertos requisitos para que el rentero se asegure de que tú vas a pagar. Sí. Entonces no solo es así, te pago cada mes y confía en mí, sino que tienen que tener ellos garantías de que tú vas a pagar. Una de ellas es un aval. El aval. Tienen otro nombre legalmente, creo que también es como una persona, un testigo confiable, un pedo así. Oí por ahí. Hay una cosa que también se llama obligado solidario. Ah, cierto. Yo que es una especie como de aval, pero creo que el aval. A ver, el aval. Digo, digo, ustedes son abogados. Corríganme si me equivoco. El aval es el que va a pagar si tú no pagas. Y este aval tiene que tener una propiedad. Sí. Haz un hombre que la pone en garantía de que si yo no pago, el aval se van a ir con el aval y este güey no pago, te pusieron como aval. Cáele con la lana. No tienes la lana. Pues sí tienes una propiedad. Vámonos. Sí. Sí, mi amor. Licenciados. Sí. Sí, pues básicamente es eso, güey. O sea, ahorita que dijiste lo del obligado solidario, yo soy mi obligado solidario, güey, en el DEPA. ¿Tú mismo? Sí. Ah, cabrón. Sí. Porque justamente me pidieron una persona que tuviera un terreno su nombre y sí conseguí a uno con unos amigos de mis papás que viven aquí en Querétaro, pero tuvieron un pedo que no encontraban el último pago del predial. Y ahí, o sea, con el puro pago del predial y todo, ya con eso ves el nombre y la propiedad. Pero ellos no lo encontraron. Y yo fui como, yo tengo propiedades en mi nombre. Ya. Suena bien mamón, la neta, pero no. Y yo pude ser mi propio obligado solidario porque fue como, ay, ¿saben qué? Ah, ya. Por la propiedad. Ajá. Ya habían firmado yo el contrato y fue como, y también la otra persona, pero pues faltaba ese documento y mis caseros fueron como, es que sí es necesario. Y fue como, ay, ¿sabes qué? Ya, este, ¿puedo ser yo? Sí. No tienen problema. No, ok, ya. Nice. Y fui yo. Y más fácil. Sí, eso es como una garantía para el arrendador. Sí, de que te van a pagar. De que alguien sea propietario de un terreno o algo. Sí, ahora, checa tú que vas a rentar y eres foráneo o vas a rentar alguna propiedad. Checa de cuánto tiempo es el contrato del arrendador. Sí, sí, claro. Eso es importante, güey, porque tú dices, ok, estoy aquí dos meses. Ah, cabrón, hay contratos que son anuales. Sí. Y que tienes que estar a fuerza un año. Así es. Y se acaba el contrato y ya puedes hacer lo que quieras, pero no es un hotel. No es de que un mesecito, ah, bueno, ya me voy. Checa bien los contratos de cuánto tiempo es. También chequen lo de cuánto tiempo tienes para cancelar el contrato. O sea, de que ya te vas, pues. O sea, por ejemplo, si hay cierto tipo de lugares en los que te dicen, ¿sabes qué? Si tú de repente ya te quieres ir, me tienes que avisar con un mes de anticipación. Si no, no te regreso tu depósito. Ah, exacto. Eso sí me lo habías comentado. Sí, hay que checar también eso. O sea, avisar que vas a desalojar el inmueble, ¿no? Sí, sí, sí. Y básicamente también, bueno, en mi caso me están pidiendo comprobación de ingresos. Algo que compruebe cuántos ingresos estoy ingresando para que ellos tengan la seguridad de que voy a pagar. Entonces, sí, son varias cositas que tienes que considerar y que no es tan fácil como llegué a pensar yo de que esta casa, sí, jalo, tengo la mensualidad, aquí está. No, es tener a alguien de garantía por si tú no pagas, tener propiedades al nombre de esa persona por si no paga, checar el contrato, güey, pagar el depósito. Son varias cositas. Así es. Lo cual está bien para que el arrendador se sienta seguro y que tenga la garantía de quien se está metiendo a su inmueble. Que no es un sátrapa y que puede estar bien. Así que así está el estatus. Que ojo, también hay lugares en los cuales ellos, el casero puede contratar el servicio de algún licenciado y todo. Y te piden una póliza jurídica, que es básicamente el contrato. Este, pero pues tú, hay veces y la mayoría de veces que tú como, este, que quieres rentar el lugar, tú tienes que pagar esa póliza y es buen gasto también. Hay veces. ¿Un seguro? Sí. ¿O cómo era? No tanto como un seguro. Ah, la póliza jurídica. Ah, no. No, 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 eso es aparte, güey. Es que también hay un modo en el que si no tienes un aval o si no tienes un obligado solidario, puedes comprar un seguro que lo pagas, creo que anual. Y es un seguro de que si no pagas, el seguro se mete ahí y obviamente te cuesta más a ti. Pero es en el caso de que no tengas este aval, obligado solidario. Hablo desde mi experiencia de lo que he podido percibir preguntando, hablando en varios lugares, con varios renteros. Pero sí, eso es un, es un tema. Es, hay que fijarse bien. Es un desmadre, la neta. Pero sí, hay veces que te piden la póliza jurídica y la tienes que pagar tú. Sí, exacto. Y es gasto. Es buena pasta. Dependiendo, sí, dependiendo de quién la esté haciendo, pero sí es buen gasto también. Pero eso es más, pasa más como en casas, la neta. Bueno, y no decir de todo lo que tienes que fijar en el inmueble para antes de que lo rentes, güey. Graben siempre que les estén enseñando todo. O sea, tú toma video de cómo está, obviamente, es como de oye, ¿puedo tomar video? Es como, ah, sí. Y mientras te van enseñando el lugar, vas tomando video de que todo esté en orden, de cómo está. Por si en algún momento llega a pasar un problema, es como de oye, tú me lo entregaste así. O sea, hay que estar también pilas en ese pedo. Tenerlas, ver qué nos sirve, ver si están dispuestos al menos a decirles, hey, esto nos sirve. Así está, mira, así estaba. Desde que yo llegué, así está esta cosa. Sí. Hacérselo saber si se va a poder cambiar, si le van a dar mantenimiento. Y bueno, cosas que es ya cada caso, cada caso que es desde la Ciudad de México. Yo también estoy fijando en qué piso está, güey, porque cuando los terremotos. Güey, es un pedote. O sea, después del piso 3, ya no, de acuerdo al protocolo de sismos, ya no es recomendable que bajes por las escaleras. Es mejor que te quedes en un lugar. Hay un triángulo de, ¿cómo se llama? Triángulo, no me acuerdo. Hay como protocolos en los sismos que los capitalinos se sabrán a perfección en estados donde tiemble, que es ponerte en una esquina con dos muros bien fuertes y ponerte ahí. Hay unos que te recomiendan que te pongas abajo de la mesa, en el marco de la puerta. En fin, esto ha sido consejos de voz a voz de muchos capitalinos con los que he hablado. Y desde ese tipo de cositas te tienes que fijar en qué piso está tu departamento para por si tiemble, que no se caiga. Es una locura, güey. Son muchas cosas en las que tienes que fijar la ubicación de dónde vas a estar. En fin. Qué bueno que aquí en Querétaro no tiemble, o sea, yo nunca me preocupé por eso. Sí, qué bueno, porque sí, el primer departamento que fui a ver estaba en el piso 10. Y dije, está muy chingón el departamento. Pero me llegaron fácil, sin exagerar, más de 15 mensajes de, hey, aguas con los temblores, porque entre más alto, más se siente. Y ya lo he confirmado con fuentes confiables, hermano. Entre más alto, obviamente, estés en un edificio más se siente, porque empieza como a ser así. Hay incluso edificios que tienen un gato hidráulico o algo así. También me dijeron que como que hace que se flexibilice el edificio de alguna forma. No sé. Hay muchas cosas en las que te tienes que fijar. Ajá. Y nada. Ok. Así va todo. Está muy bien. Pero, o sea, ese departamento ya el que viste, ¿ya es oficial o...? Oficial en palabra. Ah, ok. Pero todavía no... No se firma ni nada. Todavía no se firma nada. ¿Hasta cuándo vamos a tener noticias nuevas de...? No, pues ya, güey. Yo pienso ya estar allá en enero. Ok. O sea, ya es de ya. Está muy bien. Sí, güey. Ya visualicé mi nueva vida. No voy a tener muebles. Va a estar mi cama. Y todo va a ser minimalista, güey. Güey, hay raza... Toda la persona que entra a mi depa va a decir, no mames, qué minimalista eres. Porque no va a haber nada. Güey, hay raza que se apaña o hace tratos con las tiendas abarrotas o así. Y los estantes de las abritas, ese pedo es como... Güey, ¿cuánto quieres, papi? Y tienen así de que el estante de las abritas, güey. No, mames, qué cabrón. Sillitas de la Coca o de Pepsi o de ese pedo. O de Corona. De las clásicas. Este, ¿qué otra cosa, güey? Ah, yo conozco raza que ha puesto tarimas. O sea, como bases. Y se ven muy bien. Y pues es muy barato. Ok. Y se ve muy bien. La neta, se ve chido. Yo preferiría tener el colchón así solo. Fíjate que yo también, pero no sé por qué siempre dicen que hay que ponerle base. Es cierto, güey. ¿Por qué existen las bases de las camas? ¿Para qué? No sé. ¿Qué tiene que te despiertes, te ruedes tantito y ya estás en el piso? A lo mejor. Siento que puede ser hasta más práctico. Más barato para empezar. Pues estás muy abajo, ¿no? ¿Y qué? Pues, ¿por qué querrías estar arriba? Porque quieres estar abajo. Pues, ¿para qué no gastar en esa base? Es que no sé, güey. O sea, yo también, en realidad siempre he tenido esa duda. ¿Por qué? ¿Por qué las bases? Exacto, güey. Esa es una gran pregunta. Exactamente. Pero no sé. Bueno, ya que no tenga base y que viva meses sin base, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Pues, no sé. Pues ya que pasen meses ahí, te voy a decir. Pues ya te diré, güey. Ya te diré de qué me estoy perdiendo, güey. O qué estoy ganando. Es que sí. O sea, no sé por qué. Yo me acuerdo cuando llegamos, mi familia y yo a la nueva casa, bueno, en la que vivimos ahorita, pues unos meses estuve así con la cama sin base y yo estaba a toda madre, güey. Llegó la base y dije, ah, bueno, ya estoy más alto. Y ya, güey. No sé, güey. ¿Será que las bases de las camas no tienen ninguna funcionalidad, Tocayo? ¿Y nada más es un gasto que las mueblerías han creado para sacarnos más dinero? No, ¿cómo se llama? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Exacto, güey. Puede ser. Yo no les veo ningunos. Hasta ahorita, güey. O sea, chance los animales. Imagínate que si te cae un escorpión, una araña por ahí, pues es más fácil que trepen. Pero pues igual se sube por una pata, ¿no? Igual se sube por las patas. Porque sí pensé en eso, pero pues igual se sube y te quiebra, o sea. Exacto, güey. No sé, o por la pared. ¿Para poner cosas abajo de la cama? No, tampoco, güey. Para echar tu ropa sucia abajo de la cama. Y después la sacas. No creo que se haya pensado por eso. Puede ser. Yo en los cajones, en el mes tiene cajones y siempre antes guardaba mucho dulce ahí. Ah, no, sí. Pero de eso, que tú lo uses para eso y de que se haya creado para eso, no creo. ¿Quién sabe? Puede ser. Si alguien sabe para qué sirven las bases de las camas, por favor déjenlo aquí en los comentarios. Porque sí, es una pregunta muy real la que tú hiciste, Tocayo. ¿Para qué sirven las bases de las camas? No tengo idea. Es cierto, güey. No tengo idea, pero... Sí está interesante saber porque nunca supe el por qué. Pero bueno. Puede pasar. Consejos para entrar a la universidad, Tocayo. Voy a entrar a la universidad apenas. Tú la estás acabando. Ya la acabé. Ya la acabaste. ¿Qué consejos me puedes dar? ¿Qué agonías puedo esquivar que tú en tu momento no pudiste? ¿Qué me recomiendas, Tocayo? ¿Qué te podré recomendar ahorita que vas a empezar la universidad? Yo creo que lo que a mí me hubiera ayudado fue, en ese momento, es que mantén la calma en todo momento. O sea, los primeros días van a ser muy suaves, muy leves, porque te van a dar como las introducciones, te van a presentar con los maestros, vas a empezar a conocer las instalaciones de la escuela. Son relativamente tranquilos, pero ya después empieza la chinga. O sea, ya después empiezas a trabajar y tienes que, primero que nada, pero es que ese tú ya lo tienes, güey. O sea, lo tienes muy... Es que tú ya eres muy organizado, por eso siento que no vas a tratar tanto, pero estructura bien tus horarios, divide tiempos, asigna para cada cosa de que... Me lo vas a levantar a las 7, voy a hacer ejercicio. Voy a desayunar después, me voy a bañar y me voy a la universidad. Regreso y tienes como estructurado tu día a día. Que a lo mejor puedes ser como, güey, qué huevo, pero realmente te ayuda muchísimo para poder catalogar cada momento y saber para qué es cada cosa que no revuelvas y que se te haga un caos. Siento que eso también a mí me pasó. O sea, yo hice un caos en mis primeros meses y traía un cagadero, güey, la neta. No fuerces a hacer amistades, güey. Las amistades van a llegar y se van a dar porque se van a dar. O sea, no tienes que llegar como de, ah, yo la... O sea, no. Ok. Que a lo mejor sí, obviamente, llega, saluda, cotorrea, pero la persona que quiera ser tu amiga o tu amigo van a llegar contigo. Se va a dar natural, güey. ¿Pero a qué te refieres con forzar? ¿Cómo forzarías una amistad? O sea, de que a huevo le quieres sacar plática a alguien y que la persona ve que no está como muy interesada. Es que es como, ah... Ya. Sí, es como, ah, chingón. Y ya te vas y te diriges a otro lado, güey. Con diplomacia. Ajá. Este, si hay talleres deportivos y culturales que tienes que cubrir cierto límite de cuatrimestres o de semestres, hazlos desde el principio, güey. Quítate de pedos y luego, aunque te digan, tienes toda la carrera para acreditarlos, hazlo desde un principio porque después es un dolor de cabeza, güey. La neta. Ok. Te vas a evitar un pedo al final y vas a acabar mucho más tranquilo, güey. ¿Qué otra cosa? Llámale a tus papás. Si quieres, a lo mejor no diario, pero llámales. Ten muy presente a tu familia. Eso como foráneo, creo que la mayoría va a coincidir. El que tú tengas presente a tu familia, alcanza un mensajito para ver cómo están. Yo mucho tiempo la cagaba y no les hablaba, pero aunque sea un oye cómo estás, oye tal cosa o así, es algo que tanto a ti te va a ayudar mucho como a ellos también te lo van a agradecer. Nice, güey. Qué cabrón. Y no te pelees con los profes, güey. O sea, ya sí, la neta, si se lo merece, pues órale, ¿no? Te le tiras su pedo. Pero dales por su lado, es como, ah, sí, 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 sí. Y dale. Y eso lo platicaba con el buen Diego, de hecho, hace rato. Es más chingón que te hayas peleado con un maestro y que hayas sacado una gran calificación en su materia a que te hayas peleado con él y hayas reprobado la materia o que apenas la hayas pasado. O sea, porque el hecho de pasar con una calificación muy mamona, no llámese un 9, un 10, es como, pues sí, o sea, a lo mejor tú crees que tienes razón por tener la autoridad de maestro, pero en realidad yo tuve razón y aún así pasé tu materia con un 10. O sea, si se engancha con un maestro, enganchese más en pasar esa materia con una gran calificación, más que solamente pelearte en el momento. Y además te estás metiendo la pata, güey. O sea, te estás peleando con el que va a ponerte una calificación que probablemente te pueda hacer la vida más difícil. ¡Qué ojo! Estudiantil, vaya. Si te llegas a topar algún maestro o alguna maestra que son unos abusivos y que netas te repueban más porque sí, checa los reglamentos de la escuela, infórmate realmente. Cuando te digan de que esto, pues me lo dicen las escuelas como, no, cabrón, aquí está, que esto no es así. O sea, evidentemente de que lo que estudien, chequen sus reglamentos siempre, porque ahí el alumno tiene más a veces de ganar que el maestro. Por las actitudes que luego pueden llegar a presentar. Eso también te va a tumbar un parote, la neta. O sea, estar bien informado de lo que está pasando, infórmate bien de todo lo que tengas que hacer extracurricular o así. Y te la llevas muy tranquila, la neta. Yo creo que esos son como los consejos que te puedo dar ahorita que vas a empezar la carrera en estos próximos días. Buenos consejos, Tocayo. Gracias, gracias. Servicio social. Generalmente el servicio social está después. Ya. Bueno, en mi caso, yo hice servicio hasta noveno y décimo cuatrimestre. Pero creo que puedes empezar, al menos a mí me dijeron que en cuatrimestres puedes empezar a hacerlo desde el séptimo. Pero al principio no lo ocupas. Ok, la titulación. Es algo que me recalcabas hace unos días, güey. ¿Cómo se titula alguien? ¿Cuáles son los medios de titulación? La manera más cabrona que lo puedes hacer es por promedio. De que en cuanto acabes la carrera, por el puro promedio ya te titulas. No mames. ¿Eso en todas las carreras o hay que checar? Creo que ocupas 9-5, ¿no, amor? Pero en todas las escuelas. Según yo. O hay que checar. Hay que checar, pero según yo. Ok. Lo puedes hacer por diplomado, que generalmente son tres meses. Puede ser ahí mismo en la institución. Diplomado, por promedio. La tesis, también puede ser la tesis. Por examen también creo que te puedes titular. Creo que hay otras, pero no me acuerdo. Pero la más, entre comillas, fácil. No, más bien no fácil. La más rápida sería por promedio. Sí. Hiciste todo el esfuerzo que debiste durante todos los cuatro años o los años de carrera que tengas. Y ya cuando acabas, ese esfuerzo se ve reflejado y te dejan ir ya con tu título en mano. Sí. De otra forma, a fuerza vas a tener que invertirle más tiempo para titularte. Sí. Ya. Que la opción más rápida de todas las que te di, además de esa, es la del diplomado. Tres meses. Pero cuesta más. No, cuesta más creo que la tesis. No, pero cuesta más que titularte por promedio. Por ejemplo, por promedio ya está. Sí, no, por promedio ya te, en cuanto te dan tu reconocimiento de tus papeles, ya tienes el título. O sea. Chingón. Pero eso está muy, ay, eso está muy cabrón. Ok. Güey, me iba a ahogar, no sé qué pedo. Eso está muy cabrón, la neta, los que se titulan por promedio, dame respeto. ¿Sí está muy perro? Sí, güey, es una carga muy fuerte de trabajo porque tienes que mantener desde el principio el promedio. Sí. Y 9-5, pues no es fácil, güey. Ok. O sea, de por sí. Eso, ese va a ser mi objetivo, güey. De por sí, mantener un buen promedio, obviamente es tu esfuerzo. Tener un promedio para titularte automáticamente, las personas que lo han hecho, mis respetos, la verdad. Yo no lo logré, salí buen promedio, pero no lo conseguí. Pero pues yo lo voy a hacer por diplomado, así que no tengo ningún problema. Yo voy a intentarlo, hermano. Inténtalo. Tengo un buen historial académico, si alguna flor me puedo echar. Pero ya teniendo el podcast y esto, no sé qué tanto lo pueda llegar a descuidar. Pero ahí está mi objetivo, titularme por promedio. Inténtalo. Ya en episodios posteriores ya te digo si sí o si no. Sí, sí o si no. Y independientemente de que en caso de que no lo logres, pues igual vas a acabar la carrera con un buen promedio. Así que vale la pena que te esfuerces. Exacto. Y que no te gane el desmadre. O sea, que tú no tomas, pero pues quieras que no. Hay un momento en el que estás libre, güey. O sea, no tienes que reportarte con nadie, no tienes que llegar a tal hora porque te dejan afuera. Eres tú nada más contra una ciudad que es un monstruo, que es Ciudad de México, güey. O sea, tú vas a ser tu propio jefe. Tú eres la persona que se va a poner sus límites. Entonces, sal, güey, diviértete, conoce la ciudad, conoce personas que jamás pensaste haber conocido. Pero siempre ten en cuenta que hay un límite entre estudiar y andar en el desmadre, güey. Porque si no, hay veces me ha tocado ver que personas muy tranquilas llegan a la libertad y se descontrolan, güey. Y pues bueno, esos son los consejos que yo te puedo dar como alguien que acabó la universidad como foráneo. Ay, me están saliendo los gallos. Alguien que te puede dar esos consejos que ya terminó como foráneo. Y que vaya, a mí me hubiera mamado que me los hubieran dicho en su momento. La verdad me hubiera ayudado mucho, pero bien dicen que los errores que uno comete son los triunfos que en un momento que no sabes cuándo va a pasar, se dan. Así que gracias a todos los errores que yo cometí, soy la persona que soy en estos momentos de la vida. Y acabé la carrera, así que todo está bien. A huevo, también por ahí oí, y esto me lo dieron y me sirvió mucho este consejo cuando me lo dieron en la prepa, que es no le juegues al mamón. Sí. No seas mal pedo con la gente, porque es la gente que vas a ver por buen tiempo de tu vida, mínimo un año, mínimo un semestre, güey. Entonces llévala bien con todos. No significa que seas barbero, simplemente llévala con diplomacia. Y llévate bien con la mayoría, con todos los que puedas, güey. Porque pues es la gente que va a estar rodeada a ti por mucho tiempo. A mí me lo dieron, güey. Decidí tomar ese consejo y no mames cómo me sirvió, güey. Yo puedo mandarle mensaje a cualquier persona de mi generación y sé que va a haber actos de diplomacia de ambas partes. Nos vamos a contestar bien. No significa que seamos cuates, que seamos los mejores amigos, pero tengo la confianza de que los saludé, al menos todos los días que los vi en la escuela, güey. Así que ese consejo sí se me hizo bien valioso. No le juegues al mamón, intenta llevarte bien con todos dentro de lo que tú puedas. Sí, sí, sí. Aparte, el hecho de ser mamón con cualquier persona, o sea, en la vida en general, pues la vida da muchas vueltas. Y no sabes cuándo tú vas a necesitar de la ayuda de esa persona. Y esa persona siempre se va a acordar si la trataste bien o mal. Y depende de si te va a ayudar o no. Así es. Así que sí, no seas mamones. Así es, toca yo. Ahí está. Y fíjate que la otra vez estaba leyendo un artículo muy interesante, que son los 10 nombres más comunes en el 2022 en la Ciudad de México. Nombres de personas, nombres que los papás le ponen a sus hijos. Ajá. Y güey, necesitaba leerlo. ¿Tú cuáles te imaginas que deben estar en esa lista? Vamos a empezar con los niños. Nombres más comunes en la Ciudad de México. Este 2022. Ay. No sé, güey. Es que... Ah, suelta uno, güey. Suelta los que te vengan a la mente. Quisiera decir Juan Pablo, pero creo que ya no estamos tan... No, fíjate que ya no somos tan comunes. No, ya no. Ya somos más diferentes. Ajá. Más únicos. ¿Alejandro? Alejandro está, güey. Bien, bien. Alejandro. ¿Qué otro? ¿Brian? No mames, no toca yo. Sí, pero sí es común. No es común. Sí, güey, claro que sí. Ok, sí es común, pero no es un nombre que tú dices, es el más usado. Ah, no. Nepomuse, ¿no? No mames. Lo sé, güey. Ahí te va, güey. Gerardo. No. No para nada, güey. Santiago. Ok. Comunsísimo, güey. ¿Conoces a un Santiago? Tengo varios tíos que se llaman Santiago. Ay, güey, yo conozco a chingos de Santiago. Ángel. Sí. Sí conoces a un Ángel. Sí, sí, sí. Leonardo. DiCaprio. A huevo, para empezar por ahí. Yo también tengo amigos Leonardos. Daniel. ¿Conoces a un Daniel? Alejandro. Sin duda alguna. José. Su papá. A huevo, a huevo. Emiliano. Zapata. ¿Dijiste Emiliano ahorita? No. ¿No, no dijiste Emiliano? Emiliano no se me hace tan común, eh. Yo diría más Emilio. Sí, Emilio. Y habló aquí. Jesús, 100%, güey. Chuchos. Saludos a los chuchos. Jesús, yo no... Sí conozco a un Jesús. Sí, sí conozco a varios Jesús. Diego, güey. Yo creo que es el nombre más común de todo México, Diego. ¿Diego? Sí, sí hay muchos Diegos, güey. Luis, por último. Sí. Y de las niñas, ¿cuál se te viene a la mente? Alejandra. No. ¿No? No, Alejandra no es tan común, güey. Sí. No. Sí. Bueno, o sea, sí. ¿Qué hubo, eh? No te esperabas eso. No me esperaba eso. Claro que sí, güey. Pero no es tan común. ¿Cuántas Alejandras conoces? Ah, su madre. ¿Tú cuántas Alejandras conoces? En serio, güey. No intentes fortalecer este argumento. Ah, pues como tres. Bueno, pues sí es bastante, güey. Yo Alejandras... O sea... Amigas, una. Ok. O sea, que sé de que hay personas que se llaman Alejandras un chingo. Sí, sí. Daniela. Daniela sí está, güey. Bien. Daniela sí está. Sofía. Sofía. Ana. 100%. Ana también. Sanasof. Sí, 100%. María. A huevo que está aquí también. Valentina. Fernanda. Como la salsa, ¿no? Sí. Ana. Daniela. Daniela sí. Sí. Guadalupe. Sí, hay muchas Lupes. ¿Cuántas Guadalupes conoces? Ahí sí conozco. ¿Sí? Sí, sí conozco muchas. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay muchas Guadaluces. Jimena con X. Jimena con X. Esto me llama la atención. Sí conozco como unas tres con X. Pero también existe el con J, ¿no? Sí. Jimena con J. Yo casi no. Yo pensaría que debería ser más común en México el de con J, ¿no? Ajá. Pero no, yo de con J yo no. ¿Tú? ¿No conoces a ninguna Jimena con J? No. ¿Tú sí? O sea, pero de primera mano o que sabes que existe. Ah, no mames. No, yo no, yo con X. ¿Sí? Sí. No, no, con J nunca me ha tocado. Yo también con X. Ajá. Es cierto, güey. Qué raro, fíjate. Debería ser con J, ¿no? Debería. Andrea y por último Valeria. Sí conozco muchas Valerias. Sí, sí, sí. Un chingo de Valerias también. Sí, sí, sí. ¿Andreas también? Sí, sí. Yo siento que del nombre de las niñas el más común es Andrea, me atrevería a decir, y de los niños, Alejandro. No es cierto, Diego. ¿Diego? Sí, yo diría que sí. Yo creo que Daniel. Yo conozco varios de Daniel. Daniel, la neta. Daniel es común. Pues... Y Valerias, en mi caso. Sí conozco muchas Valerias. Sí, yo también. Yo también conozco varias Valerias. Pero esos son datos del inégito, Cayo. Ok. Estuvo muy interesante. Antes se me hizo una noticia agradable de leer. Está chida, está chida. Porque justo como te lo pregunté, yo me lo estaba preguntando a mí mismo de cuáles creo que son los más comunes. Y sí, creo que esto es de la Ciudad de México, pero deben representar de manera grosa el, el, pues México también. Son nada más 10 millones de personas en la Ciudad de México. Tengo entendido. Ajá. Es más, voy a checar eso rápido. Así que debe de, o sea, sí, sí, sí significa que son, que representa algo, ¿no? Una buena mayoría. Ajá. Déjame decirte nada más cuánto, porque he estado distribuyendo este dato de, son 10 millones de personas en Ciudad de México, pero ya no sé si estoy bien. Pues a mí me suena creíble, güey. ¿Sí te suena creíble? Ajá, sí, sí me suena, sí me suena creíble. Ahí está. O sea, 9 millones 209 mil 944. Ya sube a 10 millones. Pues a huevo. Pero bueno, con eso podemos cerrar. Me agrada. Si te late, ¿tú cayó algo que quieras decir? ¿Algún mensaje que quieras dar? Eh, no, todo bien. Muchas gracias por ver y escuchar el podcast. Gracias por todo su apoyo. Creo que este es el último de este año, ¿no? De diciembre, es por eso que traje mi suéter. Yo me vine como Adam Sandler. Pero sí, es el último del año. Es el último del año, es cierto, güey. Gracias por todo su apoyo. La neta, el proyecto le ha ido muy bien. Ha crecido bastante. Pero es gracias a ustedes que nos consumen cada semana. No, y lo que falta, güey. Y lo que falta. Se vienen bastantes cosas, bastantes sorpresas. Y ya no andes de comunista, toca yo. Güey, qué pedo. Ya no andes de comunista. Ese no te enseñé ese comentario. No sé por qué. Estaba que ya sacamos unos clips del episodio. Y de repente veo los comentarios y una señora me puso... ¿Cómo me puso? Aquí te voy a decir que te puso exactamente a mi tocayo le pusieron. Pero es una doña. Y nada menos JP. Supongo que se refería a mí. JP, perdona por este comentario. Pidió perdón. Entonces dices, ok, ¿qué va a decir la señora, güey? ¿Por qué está pidiendo perdón por adelantado? Pero, ¿por qué invitas bastante a este sujeto? Que ese es un comentario muy regular, güey. Sí, de que... ¿Por qué te invito tanto? ¿Por qué soy el único? Que se sepa, que aquí se diga. Mi tocayo... Es lo mismo que yo. Somos co-host. Exactamente. Él hace lo mismo que yo. No es mi invitado. Yo no soy su invitado. Los dos manejamos este podcast que se llama La Tertulia. Así que él no es mi invitado. Sí, sí, sí. Pero sí, regularmente viene cada semana. Venimos cada semana y aquí estamos. Pero bueno. JP, perdona por ese comentario, pero ¿por qué invitas bastante a este sujeto, Chairo? Parece comunista. Ahí le faltó una coma. Ajá, sí, sí, sí. Pero, güey... Ya soy comunista. Ahí soltó tres cosas toxiconas, güey. ¿Por qué lo invitas tanto? Ajá. O sea, como si subiera un problema. Igual si yo te quisiera invitar cada semana, como si fuera un problema eso, güey. Sí. Chairo. Chairo. No entiendo en qué se basó, güey. Ni yo. Pero bueno. Y comunista. Y vuelvo a rematar con Cambia a tu invitado. ¿Qué pedo, güey? Le mando un beso. Y la perdonamos porque dijo perdona. Sí, la perdonamos. Yo te perdono. Te agradezco el comentario porque da interacción. Lejos de ofenderme ese comentario. Lo dijo. Y sí, me lo mandó mi tocayo. Y sí, sí me dio risa a mí también. Es que no entiendo qué he dicho que sea comunista. Ni yo sé. No, güey, ni yo sé. Ayúdenme a ver. Ese tipo de palabras, güey. Estaba oyendo un podcast. Y decían, y yo estoy de acuerdo con que ese tipo de términos son bien peligrosos. Y la gente las ha estado normalizando y lanzando como si fueran pinches dardos, güey. Es algo que es muy, muy grave. Es que involucra muchas cosas, que implica temas políticos globales. Donde han pasado cosas tremendas, güey. Donde ha sufrido gente que involucran más cosas de las que te puedes imaginar. Y regalarlos así. Sí. Es peligroso, güey. Qué pedo. Se ha abaratado mucho estos términos que son fuertes, güey. Ya que te vas a lo que significan. Es cierto. Yo estoy de acuerdo con eso que dijeron. Pero mira, no nos... O sea, digo, no sé si tú te clavaste. A mí me dio risa. No, fue la risa del momento. Pero, ¿qué pedo? La perdonamos, señora. Ella dijo, perdona, yo. La perdonamos, ¿no? La perdono. La perdono, pero no soy comunista. Y no voy a cambiar de invitado. Sí, no soy Chairo. Y no es mi invitado. Sí, no. Para empezar. Esta es la tertulia. La tertulia. No es el podcast de JP ni ambulantes. Exacto. Así que aquí estaremos por buen tiempo. Así es. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año, güey. Otra vez nos pasó lo mismo del otro perro episodio, güey. Sabemos que viene año nuevo y no hablamos nada de año nuevo, güey. No hablamos de los propósitos. Somos un asco en esto. Hablamos de Navidad, de que en vez de año nuevo. Exacto, güey. No, no, no. Neta. No mames, güey. Ay, pero bueno. Una disculpa, pero que tengan un feliz año nuevo. Ahí pongan ahí sus uvas. Son 12 uvas. 12 uvas. Sus propósitos ahí. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo, Tocayón? Uno, güey. ¿Uno? Sí. Ver más películas extranjeras. Ok. Es un propósito curioso, güey. Sí. El mío, nadie me preguntó, pero el mío sería administrar. ¿Cuál es el tuyo, güey? El mío sería saber administrar mi dinero, cabrón. Gran propósito, güey. Sí. Muy bueno. Sí, güey. Y bueno, nos vemos en 2023, amigos. Muchas gracias por vernos. En serio, en serio. Gracias por sus mensajes. Gracias por consumirlos. Por ahí leí un comentario de los pocos comentarios que leo. Me topé con uno de a huevo miércoles de la tertulia. Vamos a aventarnos este episodio. Eso está chingón. A huevo. Que ya la gente reconozca el miércoles como... Sí, ya lo esperan, güey. A mí me pasa con muchos podcasts y que alguien lo sienta de nosotros es algo muy chingón. Es bonito. Esto sale mañana. Hoy es miércoles. Así que gracias. Feliz miércoles. Bye, 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 bye. Póngase crema en los codos. Au. Ah. ¿Quieres cargar? Póngase crema en los codos. Póngase crema en los codos. Póngase crema en los codos. Póngase crema en los codos.